hola mis amigos bienvenido en este vídeo y en este vídeo les voy a enseñar cómo puedes volver a activar las historias de alguna persona que has silenciado lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de instagram bueno chicos lo que tenemos que hacer es presionar en una historia por ejemplo en esto como estáis viendo he presionado en la historia vamos a darle los tres puntos y vamos a darle en silenciar esto como si fuera vale esto no lo vais a hacer porque va a estar así como estáis viendo así se queda la historia o menos no puedes verla o no puedes tocar está silenciada así debe aparecer pues para más o menos volver a activar las historias lo que tenemos que hacer es buscar a esta persona vamos a buscarla y como estáis viendo está aquí vamos a presionar y lo que tenemos que hacer es volver a ver esa historia o volver a ver otras historias que tiene vale lo que tenemos que hacer ahora mismo es muy simple darlos de nuevo de los tres puntitos y lo que vamos a hacer es reactivar historia presionas en reactivar historia y ya podrás ver de nuevo las historias de esta persona y esto es todo mis amigos si te ha servido este vídeo por favor dale like suscríbete al canal y nos vemos en otro tutorial adiós